Las autoridades chinas rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos. Estas escenas se repiten en todas las grandes estaciones de transporte en China. El sistema de salud en ese país ha sido uno de los principales problemas para hacer frente a una pandemia que ha causado miles de muertes. Elementos que podrían indicar la cercanía de la Organización Mundial de la Salud justamente debido a lo que se ha denominado como una imparable expansión de esta enfermedad, de este coronavirus. Detectamos a un caso nuevo. El relajamiento social propició un aumento de contagios. El gobierno de Japón y el Comité Olímpico Internacional acordaron este martes 24 de marzo aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para el año 2021 debido a la expansión de la pandemia del nuevo coronavirus. ¿Usted cree que deben hacerse los Juegos Olímpicos? La salud y la seguridad de toda la gente que va a estar participando ahí. En este momento no están dadas las condiciones. Digamos, los centros de alto rendimiento están cerrados y los atletas no tienen la posibilidad de prepararse. Fueron cuatro años de arduo trabajo y entrenamiento. Años de sudor, esfuerzo y dedicación. Imagínate haberte preparado durante cuatro años para un examen. Imagínate que todos los días durante esos cuatro años hubieras tenido que estudiar intensamente como si estuvieras a un día de presentar tu examen final. Eso podría acercarse al entrenamiento de alto rendimiento al que los atletas somos sometidos. Imagínate haber entregado todos y cada uno de los trabajos, desvelarte todas las noches estudiando, estar listo para presentar ese examen y que de buenas a primeras te dijera que no puedes presentarlo y que tendrás que seguir estudiando intensamente un año más para poder presentarlo y así titularte. Imagínate, ya habiendo dedicado esos cuatro años de tu vida, imagínate que se cancela tu boda o algún evento al cual estuvieras emocionado y de la noche a la noche a la mañana se cancelarán. ¿Cómo te hubieras sentido? La frustración fue uno de los sentimientos recurrentes los siguientes días después de que se informara que los Juegos Olímpicos se habían cancelado. Hoy, 24 de julio del 2020, se hubiera llevado a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero como todos sabemos, eso no fue así. Mi nombre es Rommel Pacheco, clavadista mexicano y esta es mi perspectiva del mundo sin Juegos Olímpicos. Estaba revisando mi Twitter y quedé en shock al ver la publicación donde decían que los Juegos Olímpicos estaban suspendidos. Estuve horas esperando la respuesta oficial para saber qué pasaría. No podía creer que algo así estuviera sucediendo. Y pensé... La adversidad y los problemas solo me han demostrado lo fuerte que uno puede llegar a ser. Que mientras estás ahogándote, no crees que puedes salir. Sería una proeza llegar a la orilla. Pero dando la primera abrazada, te vas acercando hasta que sin darte cuenta, llegas a la orilla. Descubrir que los Juegos Olímpicos se habían pospuesto, me afectó. Pero esto no podía, ni iba a detenerme. No debemos temerle a los cambios que la vida nos presenta. Debemos demostrar qué tan grande y fuerte somos para poder transformar cualquier adversidad en una oportunidad. Respira, respira y dale para adelante. Ser un atleta de alto rendimiento no es solo ir a hacer ejercicio. Es buscar la perfección diaria en todo movimiento. Es despertar temprano, cada mañana, sin importar si está lloviendo, hace frío o hace calor. O incluso estar cansado del entrenamiento y sumamente adolorido del día anterior. Es consagrarte a una causa. Es entregar el alma en cada salto. Darlo todo en cada abdominal, en cada sentadilla. Repetir tus clavados una y otra vez hasta lograr la excelencia. Para encontrar tu motivación, te comparto la teoría del ancla. Muchas veces me preguntan, ¿cómo es que llevo tanto tiempo haciendo clavados? ¿Qué es lo que aún me sigue motivando? Y tal vez nadie pueda entender la motivación y la pasión que tengo por los clavados. Pero es algo que encuentro en mí y que busco cada día. Son emociones fuertes, metas, objetivos que me impulsan a seguir adelante. Es poder ganar por México, por mi México, mi familia, por mí. Demostrarme que aún puedo ser el mejor. Y les digo esto porque es un estilo de vida. El creer que tú puedes, el pensar en positivo, el no rendirte, el tener fe en uno mismo y en su trabajo. Soy una persona que se ha anclado a sus sueños. Anclarme significa no soltar lo que quiero, aferrarme con uñas y dientes, trabajar hasta morir por lo que quiero. Ser constante. Esto es una forma de asegurarme de que no habrá manera de perderme en la marea. Anclarme significa asegurarme que incluso cuando falten ganas o el viento sople fuerte para donde no es, yo sepa hacia dónde remar. Porque rendirme no será una opción. Decirtele a tu participar. Es decir, sí, estoy seguro. Es decir, sí, estoy seguro. Acclarme. Los días de la marea. Mi ancla es Tokio 2021 La resiliencia es tener esa flexibilidad en nuestra vida Saber que eres el único que tiene el poder y la responsabilidad de levantarte Si la vida te da limones, no solo hagas limonada, aprende a exportarlos En sentido figurado, sácale el jugo al limón Te sorprenderá que no solo puedes hacer limonada de ellos Descubre todas las posibilidades que nacen de una semilla Y recuerda esto, nada es gratis y nada es fácil Mientras más difícil sea la cuesta, vas a disfrutar más la bajada Y es así como me he estado preparando en casa ¿Y tú? ¿Cómo te estás preparando? ¿Te has puesto a pensar qué tienes hoy? ¿Valoras todo lo que tienes? Te aseguro que hay muchas cosas positivas en tu vida que no estás viendo y valorando Agradece y pregúntate qué quieres para el mañana Para ser pleno y feliz Hoy he tenido que crecer en otras áreas que antes de la pandemia tomaba en segundo plano Durante este tiempo en casa, me enfoqué a crecer de una manera diferente Mantuve el entrenamiento en casa, pero sin dejar de buscar áreas de oportunidad Y aprovechar el tiempo extra Por ejemplo Abrí una clínica de rehabilitación Soy empresario Y esta pandemia nos puso un reto difícil que estamos superando Mis redes sociales me llevaron a descubrir nuevas formas de trabajo Aprovechando nuevas plataformas Creando contenido positivo y divertido Aún con la crisis hubieron campañas digitales Que en un futuro haré una plática sobre este tema Me encuentro trabajando en un libro que sé que les va a gustar mucho Aprovecho y atesoro el tiempo con mi familia estando en casa Hoy sabemos que los Juegos Olímpicos serán el 23 de julio del 2021 Japón no quedó exento del golpe económico Todos hemos tenido que adaptarnos Incluso las escuelas, las empresas y los Juegos Olímpicos por la pandemia Porque lo único constante en la vida es el cambio Así que no te detengas Sigue luchando ¿Y tú? ¿Cómo te estás adaptando? No te amarres por cosas que no puedes controlar Alégrate de lo que tienes Que te ha costado Nadie te lo ha regalado Que nadie, repito Nadie tenga el poder de quitarte esa sonrisa Es tuya Y solo tú controlas el poder de sonreír Y ser feliz Inspira y radia felicidad Y de ella llegarán cosas positivas Eres un imán que atrae todo lo que esté en tu cabeza Es mentira que la motivación te llegará de la nada Para motivarte debes decidir conscientemente Que eres capaz de lograr todo lo que te propongas De ser feliz Si así lo decides Hay que intentar ser como la naturaleza Adaptarnos Y como les dije hace un instante La única constante de la vida Es el cambio Durante las competencias Se vive mucho estrés y presión Pero no por eso la experiencia debe de ser negativa Siempre que estoy sobre el trampolín A punto de tirarme Agradezco el afortunado que soy Por poder representar a nuestro país Abrazar los temores La presión Y demostrar que el trabajo Y la constancia de años Han valido la pena Y me ofrecen la oportunidad De poder ser el mejor Respeto Excelencia Y amistad Son los valores olímpicos Más importantes Historias épicas Y leyendas Se han forjado En las 28 ediciones De los Juegos Olímpicos En donde competir Y convivir sanamente Entre naciones Es mucho más importante Que ganar Perpetuemos Todos el espíritu olímpico Mi nombre es Romel Pacheco Clavadista olímpico mexicano Y esta es mi perspectiva De un mundo Sin Juegos Olímpicos Música 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 Música